En la lujosa zona de Versalles, en Puerto Vallarta, una parota centenaria ha sido derribada a efecto de edificar en el terreno un desarrollo inmobiliario más en la ciudad. El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, así como entre los vallartenses que día a día ven cómo derriban los árboles en cualquier punto de la ciudad. En esta ocasión, el hecho se suscitó en la calle Paddle Spring, esquina Colamburgo, donde el centenario árbol fue derribado para dar pie a la construcción. Al respecto habla María José Rodríguez, una joven vallartense que denunció a través de redes sociales este hecho. Y tuve que bajar a grabar y realmente yo estaba muy molesta y sacada de onda. ¿Cómo es posible que no estemos apoyando o estando a favor de estos árboles, el cuidarlos? Entonces lo que hice es, la verdad no sé bien a dónde acudir, por lo tanto subí este video y fotografía. El video que circula en redes sociales muestra cómo la máquina pesada había derribado ya la parota y cómo un hombre, apoyado con una motosierra, comenzaba a destrozarla. Por ello, María José señala que se debe preservar el medio ambiente en esta ciudad. Y unirnos, los que sí estamos interesados en que todo esto pueda quedarse, ¿sabes? El poderlos proteger, pintar si quieres un pedazo de palmera diciendo esta no se toca. Palmera o árbol o animal o lo que sea. No le pueden dar así a la naturaleza donde vivimos.